En Nahuatl, como habíamos quedado, en Oxto, Cuanameque. Este lugar se le conoce como el portar al universo o el portar al renacimiento. ¿Por qué el portar al renacimiento? Como me lo había dicho una de sus compañeras, es porque parece como si fuera una vagina. Tiene la forma como si fuera una vagina. En este lugar, básicamente, se concentra la mayor cantidad de energía holística de todo el mundo. Es un punto energético muy poderoso. Si traen algún cuarzo o armuleto que quieran cargar, sin problema lo pueden hacer. Dentro del lugar, y especialmente aquí, se realizan lo que son ceremonias, ofrendas y meditaciones. Ahí, en ese lugar, que parece una cuevita, están lo que son las ofrendas. Yo siempre les digo que pueden pasar o pueden acercarse sin problema, pero de preferencia, los que son como sensibles a esta parte de la energía, de preferencia nos acerquen. Por lo mismo de que hay muchas cosas tanto como buenas, tanto como malas. Pueden conocerlas desde luego adelante, se pueden meter ahí, pero sin morbo. ¿Por qué? Porque las mismas energías como que captan esas presencias. A partir de aquí, yo me voy a silenciar un poco. ¿Por qué? Porque yo lo que siempre les sugiero a ustedes, a la gente que viene, es que pueden meterse al portal y meditar un poco. La meditación siempre va a nacer como tal del corazón. Lo que pueden hacer es tratar de conectar con el lugar, porque el mismo lugar los llega a abrazar tal y como viene. Depende de sus creencias, obviamente. Si no creen, no pasa nada. Pero si creen, traten de conectar con el lugar. De este lado, vénganse, acercanse tantito. Si miran del lado izquierdo arriba, hay unas pinturas rupestres. No sé si ya las vieron. Ok, esas pinturas rupestres con pruebas de carbono 14 que les hicieron, datan de aproximadamente 4.000 años. Si se dan cuenta, son más interpretativas que nada. ¿Por qué? Parece como un caballito, como una lagartija. Pero la de hasta arriba, que tiene como un rectángulo y varias rayitas, ¿qué se les figura? ¿Una antena, ok? ¿Algo más? ¿Una copa volteada? ¿Una copa volteada? ¿Estás derramando? Un cáliz. Un cáliz. Una bailarina. Ok, puede ser también. Un alien. Un alien, ok. Ahí les va. Parece descabellado lo del alien, pero no. Aquí en Amaclan, y generalmente en Teposclán, precisamente porque se concentra muchísima energía, hay mucha como presencia ovni, alienígena. Pero, ¿qué pasa? Este parece un ovni, pero arriba hay unos miradores donde hay unas pinturas que están escondidas. ¿Conocen ahí film, acción? Ok, literalmente es hiti plasmado en una pintura. Parece raro, pero pues quién sabe, data de aproximadamente 4.000 años. Y pues bueno, básicamente este es el portal, o este, el portal del renacimiento. Pueden pasar si gustan. De este lado está la sorprenda. Díganme. ¿Cuál pluma? Perdón. Es un lugar impresionante, con la energía más poderosa, y es un renacimiento. Te quiero invitar a que te conectes a tu corazón. Respires lenta y profundamente. Te conectes a este lugar, a la Madre Tierra, al Padre Cielo. Abre tu mente y tu corazón para recibir las infinitas bendiciones que en este momento se están aproximando a ti. Siente cómo las recibes. Ahora estamos en el centro energético de este portal. Y tú estás aquí conmigo. No solo estás en mi corazón, estás en el corazón de la Madre Tierra. Suelta lo que ya no te sirve, lo que ya no está alineado con tu mayor bien. La Madre Tierra lo va a convertir en plantas, en árboles, en ramas, en hojas, en belleza, en bendición. Recibe toda la abundancia que nos rodea. Recibe todo el amor del planeta Tierra, del cosmos. Siéntete aquí y escucha. Escucha. Hay una energía muy potente que te está hablando. Permítete escuchar. No le pongas mente ni ego. Quizás te esté hablando en un lenguaje diferente. Pero el mensaje es directo para ti. Escucha. en este momento, Siente la apertura de tu tercer ojo y una activación total de todos tus talentos, dones y capacidades, alineándote con la energía más pura, el amor, la luz, el bien. Siente el movimiento en tus células, el movimiento en tus partes. Siente la aceleración energética en tu ADN. Siente la luz que vibra y brilla y se expande dentro de ti y te expande en el infinito. En una conexión única con el todo, en una fusión del todo contigo. Continúa respirando y sintiendo y permítete sentir las emociones. Permítete vivir las sensaciones. Permítete esta actualización física, mental, energética y espiritual. Desde México con amor, te amo infinitamente. Cuéntame, ¿qué ha sucedido contigo y en ti?